Yo sé lo que es la Ruta 35, pero no estoy autorizado para hablar de eso. Cualquiera puede ser un informante. El gobierno americano ha querido ocultar la verdad, pero la Ruta 35 existe. ¿Qué parte no entiende de que yo no soy un sopro? Es la salida que se les da a los condenados para convertirse en informantes. Yo vengo a denunciar un delito y usted me pide que lo cometa. Y esos informantes traen a más informantes. Para una mujer de su edad, yo lo veo muy probable que salga sin vida. Yo hago lo que usted quiera. Un secreto que nadie había querido revelar. Esta es tu única salida. A ver, yo cumplí con mi palabra, gente. El que no cumplió fue usted. No tenía otra alternativa. Me cubrieron la vida. Te estoy ofreciendo entregarle a mi marido antes de que se vuelva en tu cabello. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Cállate, Lucico, no te lo cierro más brazos. Tú eres mi vieja y tu obligación es estar conmigo. ¿Desde cuándo tú y Domingo son amantes? ¿Sigues trabajando como informante? No, no me diga que usted es el soplón. No me voy a encargar de deshacerme de ti y de toda tu familia si es que alcanzas a tocar a la mía, ¿me entiendes? Pues mi jefe no canta, ¿cómo ves? Su seguridad es nuestra prioridad. Viene con todo la ruta 35, compa. Jamás volveré a caer en la tentación, ni volveré a meterme con gente tan porquería. Yo quise tomar la ruta 35. ¿Usted y la DEA me saben a popó? Yo no voy a hacer negocios con gente como usted. Cualquiera puede estar en ruta 35. Es una ruta que nunca se acaba. ¿Quién es? ¿Quién es? La próxima vez que usted me traiga esa cachirula en billetes de menos de 20, me cobro el 5% más. Así que tenga cuidado con lo que hace. ¿Qué interés? ¿Qué interés? ¿Qué interés? ¡Go, go! ¿Qué interés? ¿De su chalequito? Hermano, que ganan. ¿Qué chingados estás diciendo? ¡Hijo de... ¿Lo parió? ¡Muevan esa merca! Uno nunca entrega con quien trabaja, ¿entiendes? ¡Varganza! Domingo Sánchez, quedas detenido.